¡Muy buenas Jen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo os traigo un vídeo más, en este caso relacionado a Three Kingdoms. En este caso, pues de un let's play de una escramuza a Sun Ren, que es la hija menor de Sun Yen, que ya vimos en la parte anterior, bueno, en la vida anterior, digamos, a este, hace un par de días. El análisis es al completo, en profundidad histórico incluso, del propio Geralt, ¿no? El tigre de... ¿Cómo era? ¿El tigre de Don Yao o algo así, me parece que era? Nombre es chino, ya sabéis. La cuestión, para empezar, vamos a contar un poco los que es el mapa. También veremos a Chao Chao, veremos a Dong Zhuo, veremos a Liu Bu, también veremos también a Sun Ren y a Sun Yang, ¿vale? Que es el importante, digamos, aquí. Aunque realmente en este caso veremos a Sun Ren, que es su hija, en plena acción, ¿vale? Aquí está uno de los muchísimos, muchísimos señores de la guerra que veremos en el juego, juntando con su Geralt y tal y cual. Vemos cómo es el mapa de la campaña, realmente me encanta cómo es el diseño de la campaña del mapa. De hecho, de la campaña del mapa, cuidado, el mapa de la campaña, mejor dicho. De hecho, ahí está Sao Sao, por cierto. De hecho, cuidado, porque es como que, ya me lo hicisteis ahora en los comentarios, pero es como que veo el mapa de la campaña más similar a un mapa de la campaña de un juego fantástico, en plan Warhammer, más similar al Warhammer en cuanto al diseño, que, por ejemplo, a cualquier histórico de los últimos que hayan salido, ¿no? Más bien dicho, pues, por ejemplo, Throne of Britannia. O sea, no se parece en nada al diseño del mapa de la campaña. Y la verdad es que me encanta, sinceramente me gusta muchísimo cómo se ve. En este caso veremos cómo es una escaramuza, se puede jugar de varias maneras también. Aquí está el bueno de Sun Jian, si no me equivoco. Y en este caso, pues, veremos cómo. Sabemos cómo es la historia. Recordad que Sun Jian encontró el seo real. Una vez tuvo el seo real, tuvo unas expiaciones imperiales para hacerse emperador de, de hecho, creó la dinastía Wu al sureste de China. Y aquí vemos a su hija, que, por cierto, fijaos que el cielo se oscurece, el mapa de la campaña, con lo cual, por primera vez, creo, en Total War, creo, a lo mejor me estoy equivocando muy bestia, va a haber ciclo de día y noche fuera en el mapa de la campaña y no solo en batallas como tal, lo cual está bastante épico. Y en este caso vemos cómo en el Warhammer pasaba lo de día y noche. Sinceramente no me acuerdo, puede que sí, a lo mejor la estoy liando, ¿eh? Pero bueno, ahora mismo no caigo, tú, ¿qué quieres que te diga? La cuestión, aquí está la escaramuza, vemos cómo Sun Rain, Sun Rain, perdón, está acompañada por su hermano. Creo que su hermano mayor, porque el menor, recordad que no duró demasiado vivo, en este caso. Y veis cómo se le hizo del mapa también. También, de hecho, las colinas, las montañas, todo esto, me recuerda mucho al Warhammer, más que a cualquier histórico como tal. Vemos también el Hood, las unidades, lo que es el logo de las unidades de encima, que caracteriza, pues, si son espadachines, si son infantil con lanza, si son, supongo que habrá piqueros también, imagino, caballera de choque en este caso, está también a Sun Rain, está su hermano también en la parte central del ejército, un par de arqueros en los flancos, en el flanco, mejor dicho. Y también me gusta el general enemigo, que en este caso creo que es ningún histórico muy cheto, me parece, pero bueno, tendría sentido que fuera un gran general también. Respecto al Hood de las propias unidades, del árbol de habilidades, mejor dicho, y lo que es el minimapa y todo esto, hay gente que se ha quejado mucho de que no le gusta el diseño. A mí, sinceramente, me gusta bastante, aparte que tiene mucha, mucho roleo de chino, ¿no? Mucho roleo chino feudal, o sea, me encanta por eso precisamente, porque es como muy tal, muy, muy inmersivo también, ¿no? Aquí veis como es la batalla como tal, de una perspectiva un poco más ampliada, ¿no? Vemos que creo que no hay animaciones por combate, o sea, no hay animaciones de combate, sino que va a ser en plan Warhammer 1 y 2, en el cual, pues, las unidades dan esparazos al aire y las unidades se van muriendo. Sinceramente, lo veo algo... Lo veo justificado que sea así, porque entonces, cuando es así, realmente el rendimiento del juego aumenta muchísimo, ¿vale? Y la optimización también aumenta bastante, o sea, cuanto más animaciones haya en un juego, más, en un Total War en este caso, más difícil es de que vaya bien el juego, ¿vale? Entonces, prefiero que vaya bien y que se vea la gente pegar al aire, que no que se vea de puta madre y luego no vaya como el culo del juego, que es lo que pasa, por ejemplo, en juegos como el Atila, el Rome y demás, ¿es de acuerdo? El Rome no tanto, pero Atila sí que... madre mía. Bueno, aquí vemos como las unidades tienen una... no sé por qué, chavales, pero me encanta el diseño de las unidades de este juego, tío, o sea, yo... ¿Veis los estandartes? Madre de Dios, chaval. Madre de Dios, chaval. Vamos con Wandao, o sea, me cago en todo. Toma mi pasta, toma la pasta, dámelo ya, ¿sabes? O sea, es que es acojonante. Luego veremos también duelos de héroes, creo que lo hemos visto ya, o sea, me lo he pasado, me parece. Si yo lo veremos ahora otra vez, me parece, así que no problem. Veamos un poco que hemos sobrevivido a la primera embestida de la batalla, pero vienen refuerzos enemigos, ¿no? Por donde realmente hay que escapar. Porque al parecer creo que el objetivo de esta misión es precisamente escapar por el paso, ¿no? Pasar el río, digamos, y pasar por ahí, por ese paso estrecho, ese valle, para que ya podamos escapar de las unidades enemigas, ¿de acuerdo? Pero claro, podemos escapar o bien podemos optar por enfrentarnos al enemigo, que es lo que vamos a hacer en la batalla del día de hoy. La segunda en este caso, bueno, es la misma, pero como dos veces, ¿no? Salen las caballerías por el bosque, lo cual me parece epiquísimo. Ahí han hecho un cuadro de la hostia. La misma unidad, cuidado, una sola unidad ha hecho un cuadro de la hostia. Cuidado, no necesitas hacer cuadros manualmente, sino que ya hay formación en cuadro de verdad, también te lo digo, formación china. Podrías meter el héroe dentro incluso, o sea, pues se puede hacer bastante cosas interesantes en este juego, sinceramente, ¿eh? Mirad cómo pone una unidad que está, supongo que una unidad medio muerta, que la ha puesto en el centro de la formación. Y ahí, por fin, los duelos, que creo que va a ser uno de las facetas más importantes del juego. O sea, me encanta cómo está ambientado y cómo han añadido una mecánica nueva en un juego que aparentemente, por cierto, vaya paliza, que aparentemente ya estaba todo pensado, ¿no? O sea, fijaos que es lo que le falta de las Total War también, que añadan mecánicas nuevas. Hay gente que, por ejemplo, gustaría poder utilizar una unidad dentro del campo de la batalla en cualquier momento, también esté bastante épico, ¿no? Incluso jugar con el general, aunque ahí ya estaríamos cambiando el género. Iriamos, por ejemplo, a un Conqueros Blade, iríamos también a un Mountain Blade, iríamos incluso a un Tiger Knight, pero que se pueda jugar, porque es injugable el juego ese. Y la verdad es que está bastante épico, joder, está bastante bien pensado. También es verdad que no sé aún cómo va a funcionar la mecánica de los duelos, porque realmente si tú tienes un héroe que tú sabes que vas a ganar al héroe contrario, lo normal es que quieras hacer el duelo, porque sabes que vas a ganar, ¿no? O sea, tiene que haber alguna mecánica que haga que cualquier héroe pueda perder contra otro, porque es que si no, no tendría sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú juegas en el Warhammer un héroe contra otro, está un poco más igualado y al mismo tiempo hay veces que hay héroes que sabes que son más chidos que otros, ¿no? Sí que es verdad, pero en este caso es que no le encuentro la utilidad de hacer duelos y que exista la mecánica de hacer duelos si sabes que vas a ganar o si sabes que vas a perder. Si sabes que vas a perder, obviamente vas a estar evitando todo el rato al general enemigo, ¿no? Porque sabes que vas a palmar cosas así, ¿eh? Me faltan saber cosas en cuanto a la mecánica de los duelos, porque hay cositas que hay que saberlas mejor, ¿de acuerdo? Hay pequeños detalles que aún no se saben. Vemos también, pues supongo que como siempre, ¿no? Espadachines ganan a lanceros, lanceros ganan a caballería, caballería gana a espadachines, y espadachines ganan a... bueno, piqueros y se revientan todos los piqueros, ¿no? Como siempre. Pero bueno, aquí veis un poco más de... de... planicos, que les llamo yo, de batalla. Bastante épicos, por cierto. Una cosa que también me gusta mucho de este juego es la faceta en la que mezcla conceptos tanto de fantasía como de histórico, ¿no? O sea, sabéis que este mundo... esta época histórica de China, en los tres reinos, se han hecho muchas adaptaciones fantásticas, menos fantásticas, realistas, está luego el romance de los tres reinos... Entonces, este juego creo que va a mezclar mecánicas fantásticas con mecánicas históricas. ¿Va a haber magia? No, obviamente, ¿no? Pero me refiero a que va a mezclar conceptos raros. Entonces, me llama la atención también en ese aspecto. Vemos también como después del mapa... después de acabar la batalla, se ponen como los típicos... ¿Cómo se llaman estas cosas, tío? Las luces estas en plan para... para que los muertos viajen al más allá y tal o igual tengan una buena trayectoria, ¿no? Que no se pierdan en el... en el infierno, por así decirlo. O sea, mola bastante esa pequeña... esa pequeña mecánica. Y bueno, pues eso sería lo que viene a ser el let's play. Creo que lo he comentado todo más o menos. También me he visto el tráiler, el vídeo un par de veces para comentar cosas que se hayan dicho durante la batalla. Sinceramente, tiene muy buena pinta el juego, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Imagino que traeré siempre... pues todas las noticias que salgan del juego también. Aunque los últimos vídeos que he subido del juego no han sido muy seguidos, no han sido muy apoyados. No sé por qué, porque... Somos un canal que suma Total War. O sea, no entiendo por qué de repente no os gusta... O a la gente supongo que no le gusta el juego. A mí personalmente me encanta. Y nada, pues... Voy a seguir haciendo vídeos del juego. Espero que os gusten. Si no, pues... me va a saber muy mal. Pero, joder, aquí... Siempre voy a intentar subir lo que a mí me hace... También, ¿no? Porque al fin y al cabo, si yo me quedé divierto haciendo los vídeos... Sé que vosotros también os vais a divertir viéndolos, ¿no? Así que... Seis bienvenidos los nuevos también, por cierto. Si sois nuevos en el canal y os gusta este tipo de vídeos también. Este tipo de juegos. Deciros que vamos a traer batallas. Incluso... Supongo que también alguna campaña. Incluso también. Espero poderla acabar. Y sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? O directo. O lo que sea. Hasta la que todo. Deu. Deuda, chavales. Por China.